Esta presentación se trataba más que todo sobre lo que es investigación en educación física, ese fue el tema central, y lo abordamos por el tema de que es algo no tan conocido, no tan popular para los estudiantes de educación física, entonces nos pareció que podía ser interesante para que los chicos pudieran ver que es otra posibilidad en el ámbito laboral, fuera de las que son los más conocidos. Y también incluí un poco de mi experiencia personal, porque por ahí uno cuando ve a alguien que realmente ha hecho esto, es como que le llama un poco más la atención. Justamente, para los estudiantes que estén interesados en iniciarse en el mundo de la investigación de la educación física, ¿cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los conceptos más importantes? Bueno, yo creo que lo principal es hacer un doctorado, porque eso es lo que te va a permitir e investigar, digamos, por el resto de tu vida, es como que en la carrera de investigador se cuenta desde que uno empieza y bueno, desde que termina de su doctorado. Por acá en Argentina hay otras alternativas, pero en otros lados del mundo, digamos, hacer un doctorado es fundamental si uno quiere investigar. ¿Y qué sucede con las temáticas que se pueden abordar desde la investigación? Sí, hablamos un poco sobre ello, porque bueno, pese a que la educación física no es tan conocida en el tema de investigación, también hay demasiadas y un montón de temáticas que uno puede investigar y por ahí toda la parte de lo que es fisiológica, de la educación física, del deporte, es como un poco más popular, más conocida y toda la parte pedagógica o sociocultural que es en la que estoy yo, es como menos conocida inclusive en el ámbito de la educación física. Usted es graduada de esta universidad, ¿cómo ha sido su experiencia en otros países, la trayectoria, la carrera que ha desarrollado en el marco de la investigación en la educación física? Sí, soy graduada de esta universidad, del profesorado y la licenciatura de educación física, luego hice una maestría en la Universidad de La Plata, acá en Argentina, y ya para mi doctorado me fui a Australia, hice mi doctorado en Australia, trabajé a tiempo completo en otra universidad de Australia, y ahora hace tres años ya que me fui a una universidad de Suecia, y en todas mis posiciones como que seguí mi temática de investigación. Recuérdenos, ¿cuál es esa temática? Es los abordajes socioculturales del cuerpo en la educación física y el deporte y en la actividad física. ¿Continúa desarrollando ese eje temático? ¿Hay otros proyectos de investigación en vista? Sí, inclusive ahora tengo varios proyectos simultáneos de investigación, con distintos profes involucrados, también con las profes acá de la universidad, Marcela Siracusa y la doctora Ana Ricchetti, que son las que también me invitaron a venir hoy. Con ellas también tenemos otro proyecto que estamos desarrollando, y tengo otros simultáneos con otros profes de mi universidad y de otros países, pero sí todos en esta temática sociocultural, digamos.